Me hiciste una bendición y ni siquiera me salió tan guapetón En la cama una decepción, pero el vecino te ayudaba mientras jugabas fútbol Sorry baby, hace rato que yo busco otro candidato Mantener la casa ya no es nada barato Y tu sueldo no me alcanza ni para apagar la luz Detesto el autobús Te dije que algo guardes y ahora ni siquiera tenemos shampoo No discutas ni la compliques, hice ese biche y lo invité a Quique No pelees, vas a ir preso, sabe que un fui te rompe el tabique Tanto nervio, estás temblando, trae que se medique Es mi primo, toma tranquila, no te salpiques No aguanto ni un segundo a mi suegra No la llames de vuelta para que te defiendan Cuántos años más me quedan que te dé la escritura Si en verdad tanto te quiere que pague las facturas Hace tiempo si que estaba buena, ahora solo cumplo una condena No te metas en mi canción Y tu sueldo no me alcanza ni para apagar la luz Detesto el autobús Te dije que algo guardes y ahora ni siquiera tenemos shampoo El vecino pagó la luz Y nos trajo shampoo No soporto escucharme ni un poco más Con este maldito autotú Toma, 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 cállete, toma Voy a ver el arroz, carajo